El programa dramático Lucy Boscano de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública continúa el rodaje de la película La Llamarada, una adaptación de la que lleva el nombre del reconocido escritor Mocán Enrique Laguerre al escenario para este séptimo día de filmación lo fue el Valle de Coloso en Aguada donde la producción permanecerá hasta la madrugada de este próximo sábado. Noticias Valle 12 tuvo acceso al área de grabación y amplía en el siguiente reportaje. ¡Lictos y acción! Publicada en el 1935 La Llamarada es considerada la obra maestra del novelista Mocano Enrique Laguerre. La obra presenta los conflictos del siglo XXX, especialmente aquellos que tuvieron lugar en los cañaverales y la lucha obrera. El séptimo día de filmación fue llevado hasta el corazón de los cañaverales del Coloso, hoy en Aguada. Todos nos sentimos que estamos haciendo algo que necesitábamos hacer hace muchos años, filmar La Llamarada de Enrique Laguerre en los mismos lugares donde ocurrió. Enrique Laguerre que es nuestro escritor más importante de todo el siglo XIX, poder llevar la escena, esa novela que tienen que leer todos los estudiantes de cuarto o tercer año de escuela superior, poder hacer esta producción para llevarla a cada salón de clases del pueblo de Puerto Rico, a cada familia, a cada hogar, obviamente es una cosa que es trascendental. Las aspiraciones de la producción son que el Departamento de Educación pueda llevar la película hasta las escuelas, donde ya es obligada la lectura de la novela. Que esto sirva de suplemento a esas imágenes, como estamos con una generación muy visual, los jóvenes de hoy en día son todo imágenes, todo cómic, todo musical, pues la idea es que puedan apreciar el mundo de La Llamarada como suplemento de la lectura del libro en el salón de clases. La obra autobiográfica es interpretada por el actor Ernesto Concepción, quien reencarna al agrónomo Juan Antonio Borras. A través de mi personaje conocemos ese mundo que ya nuestros jóvenes, nuestras audiencias más jóvenes no conocen, el mundo del trabajador de la caña, de las haciendas, la vida entre la hacienda, la caña y los trabajadores, y básicamente recoge esas estampas en un esfuerzo por trasladar la novela de don Enrique Laguerre a la pantalla. El dramaturgo puertorriqueño Ramos Perea criticó que el gobierno solo haya aportado 300 mil dólares para este proyecto, en el que se ha invertido casi un millón, y que también tuvo como escenario el castillo Lavadí en Moca. Para el trabajo que se hace aquí, para la importancia del trabajo de filmar las obras literarias más importantes de nuestra cultura, 300 mil pesos es una miseria. Y exhorto al gobernador de Puerto Rico, particularmente a los miembros del Senado y la Cámara, a que revisen este presupuesto que se le está dando a la WIPR, porque esto es absolutamente necesario que se haga. Braulio Castillo, hijo, Ángela Meyer, Junior Álvarez, Cristina Sesto y Efraín López Neris, son solo algunos de los actores que trabajan en la película. De hecho, cortadores de la caña de azúcar que laboran actualmente en El Coloso son parte de Los Extras. Desde Aguada, para Noticias, Wale 12, Luis Ordiz y Joan Mari Feliciano.